Un tribunal del municipio de Salcedo condenó el pasado miércoles a dos años de prisión al nombrado Pedro Osvaldo Veras de 29 años por el hecho de matar de un cartuchazo a José Ramón y no a López en un hecho ocurrido en el mes de septiembre del pasado año dentro de la dotación del cuerpo de bomberos del municipio de Tenares Carlos Rodríguez, abogado de la familia de la víctima, asegura que apelará la decisión del tribunal Bueno, realmente aquí se confirmó lo que estábamos analizando con relación a las recusaciones de los jueces que muchas veces tienden a intimidarse, decimos por ahí también eso ligado a la que la ignorancia es atrevida prácticamente hoy condenaron al imputado a dos años acogiéndole lo que fue el homicidio involuntario ha quedado sorprendida, la familia de la víctima está muy disfrutada y vamos a recurrir También el padre del joven bombero asesinado supuestamente de manera accidental y seguridad de una cooperativa se mostró en desacuerdo con la decisión Y yo quiero apelar, yo voy con mi abogado porque eso no se va a quedar ahí Mira, yo estoy como si fuera a pasar el caso hoy porque yo andaba de pie y era con la esperanza de que se iba a hacer justicia y mira que traición me han hecho ¿Qué le dice a su abogado? ¿Su abogado qué le dice? Yo salí con él, yo salí de una vez, yo salí de una vez yo hablo con él ahorita, yo me conozco de ella ahorita Yo, yo, yo no tengo ni algo para hablar NTV, su noticiero regional, Robinson Polanco